hola que tal amigos que creen en este día me encuentro en el centro de la ciudad de monterrey en la capital de nuevo león a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar y a mi espalda se alcanza a ver un poco el cerro de la silla estoy exactamente sobre un puente y abajo pasa el río santa catarina que por lo regular está seco y les voy a compartir hacia este costado vemos lo que es allá al fondo lo que son las torres el obispado 1 y el obispado 2 pero esta que vemos de cristales azules es la torre corporativa de pabellón m vamos a iniciar nuestro recorrido en cuatro vídeos de lo que es la macro plaza y comenzamos con este costado vamos a seguir caminando para dirigirnos en la parte de atrás de lo que es el palacio municipal de esta ciudad vamos a utilizar el paso para ir avanzando sobre este puente tenemos un clima de 27 grados centígrados 28 grados centígrados con esta tarde algo fresca aquí en la ciudad estamos gozando tranquilamente del noreste del país de aquí de méxico aprovecho para saludar a todos mis amigos de aquí de monterrey nuevo león de algunas de sus áreas conocidos amigas algunas familias que también pueden tener alguna relación y familia desde luego mía también vamos a avanzar me voy a aproximar a lo que es un monumento no tengo no tengo la memoria muy muy concreta en este momento pero creo que es el monumento al sol a ver si me a ver si a ver si me acuerdo déjenme aproximar vamos a tratar de hacer cuatro vídeos para no saturarlos sino hacer muchos cortes y ustedes vayan disfrutando de este centro de la ciudad me voy a acercar a lo que es la placa para de ahí atravesar esta avenida sí es efectivamente el monumento al sol enero de 1980 ahora vamos a pasar esta curva esta avenida que envuelve lo que es el palacio municipal de aquí de monterrey estamos en la parte de atrás y voy a avanzar para estar en lo que es en el centro de este palacio donde existe una obra de arte muy muy significativa para aquí en la ciudad porque ahí data con con una técnica de arte es donde como inicia la ciudad de monterrey nuevo león para eso ya pedimos autorización a las a las válgas de la redundancia las autoridades pertinentes para poder hacer la grabación pero primero me quiero dirigir vamos a hacer un pequeño paneo primero me quiero dirigir a lo que es la placa voy a girar un poco porque tuvimos un accidente con nuestro estabilizador hay unas tres escaleras que hay que bajar con mucho cuidado me voy a acercar y voy a leer una parte y lo demás se los se los voy a dejar ahí está mural a monterrey 2000 el autor es el maestro julio carrasco breton con una técnica isoplástica de carrasco a ver vamos a iniciar a ver un poco no sé no se vayan a marear por favor no se vayan a marear lo siento esta obra de arte está desarrollada en los cuatro pisos la verdad los invito que vengan a apreciar vale la pena de cómo inicia monterrey y cómo está actualmente bueno a ver voy a bajar ahora vamos a trasladarnos hacia la parte frontal de este palacio municipal vamos a tener cuidado con las escaleras espero no marearlos mucho la verdad se van a divertir si vienes a la ciudad de monterrey de verdad visita visita la macro plaza ya veo que están empezando a arreglar nuevamente por una sequía que tuvimos hace más de un mes y voy a hacer hoy en un momento un viraje desde desde el primer símbolo o placa aquí referente a esta macro plaza también y algunas partes aquí vamos a ver la parte del palacio municipal parte frontal del palacio municipal de monterrey y vamos a comenzar con esta placa en donde se encuentran lo que son miren lo como me voy a sacar dice cápsula del tiempo aquí se encuentran depositados los testimonios de los festejos de los 400 años de la fundación de monterrey y ahí vemos quien estaba quien lo inaugura quienes participan y ahora me voy a pasar al otro costado la verdad amigos creo que no voy a hacer cuatro vídeos esta vez no quiero editar quiero que sea esto natural quiero que sea grato que ustedes lo disfruten a aquellas personas que aún no tienen la oportunidad de conocer el centro de monterrey pues echen un pequeño vistazo aquí a unos videos de su amigo jorge cruz este es un cuadro que cuenta con mosaicos de algunos de los presidentes municipales o alcaldes de algunos estados del país vemos veracruz vemos veracruz vemos aquí en ella ventaja en esto este versículo vos me me vea con alguno de los cableados reciclados es una forma de oso allá adelante hay una especie de esfera y aquí quiero compartirles también que está un monumento del general Ignacio Zaragoza lo vemos, lo voy a hacer un poco atrás para que aprecien también lo que es el palacio bueno, vamos a hacer un viraje lento suave porque si no los voy a marear vamos a seguir avanzando ok, aquí vemos, les decía torre, no se llama faro de comercio este faro de comercio tiene una referencia o similitud, claro, nada que ver al que está, al edificio que está Estela de Luz que también tengo un video aquí en mi canal que se llama Estela de Luz que es muy alto, tiene cuarzo una iluminación muy amplia está muy padre, hay una gran crítica que le hacen a esta iniciativa en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa pero bueno, eso ya pasó ya está hecho y ni hablar voy pasando por el foro Lucila Sabella Sabela a Londra de México y aquí vemos a mi costado derecho lo que es la Catedral Metropolitana de aquí puedes encontrarte aquí con algunas personas que hacen masajes para relajarte la verdad es un es un precio simbólico y bueno déjenme darles una pequeña toma de lo que es este faro de comercio sí, cómo no vamos para abajo lentamente, lentamente vamos a avanzar vemos poca afluencia ahí está lo que es el reloj de sol es otro símbolo representativo aquí puesto en la macroplaza me voy a acercar un poco un poco solo un poco aquí está obviamente es una obra que no tiene movimiento y está fija vamos a seguir avanzando les comento que a los 11 minutos voy a parar esta primera parte de este video para reanudar la parte número 2 de aquí de la macroplaza está rico el clima hay poca poca visita muy poco turismo ahí vemos un mural ahí vemos un mural pintado y nos vamos a acercar a otro monumento que tenemos aquí vamos a acercarnos este monumento no es mural corrijo monumento al general Juan Suazua Esparza lo vemos está ahí muy muy imponente muy firme muy parado aquí hay otro monumento que a mí me llama mucho la atención que es el monumento al obrero o al trabajador de aquí de Nuevo León la verdad fue una idea una iniciativa muy muy grata muy apropiada porque hay muchos trabajadores especialmente para aquellos que vienen de fuera de todos los estados y también por qué no de algunos países que vienen aquí a al sueño regio ¿no? a crecer y a algunos les va bien y algunos ahí van aquí está el mural más cerca de la placa a los obreros de Nuevo León ahí está Monterrey Nuevo León junio de 1985 ahora vamos a pasar esta avenida vamos a ir avanzando pajaritos ya voy a cortar en este momento atravieso la avenida y seguimos gozando sí como no no ¡Gracias!